ya ah verdad ahora si ahora si tenemos una cortinilla ahí pero deja la cortinilla cuéntales de como se te cayó el set de la emoción es que te quería enseñar que yo me había ido a comprar estos zapatos rojos uy están buenísimos tú tienes unos iguales una vez te vi y fuiste mi envidia y por eso ahora pensaba llegar a la librería con mis zapatos rojos siempre traigo zapatos rojos pero estos son están muy buenos, a ver otra vez espérate déjame ver no te voy a caer uy están buenos acuérdense que puedo levantar la pata estando sentado eso es lo mejor ya tronó el set Oscar no, no, ya no no, no no fue falso el arma oigan capítulo 100 100 veces nos hemos juntado a platicar delante de ustedes nos hemos fumado una infinidad de cigarros nos hemos tomado 7 barriles de petróleo y nos llegaron 3 felicitaciones felicitaciones óyeme fundamentales a ver cuáles a ver van 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 antes de de cualquier otra cosa las felicitaciones nos llegó una felicitación de Pyongyang de Pyongyang sí neta mira la familia Kim nos invita la semana que entra a pachurrar el botón rojo de su bomba atómica como festejo de nuestro oye eso está buenísimo está buenísimo el segundo es un señor de 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 Estados Unidos que nos dice que para la próxima toma del Capitolio ya nos tomó en cuenta que por festejo a lo mejor la convoca Trump y yo ahí no le entro no pues es él el que escribió ya ni modo ni modo se agradece pero la declinamos por supuesto no dije eso sí bueno yo sugeriría que la del botón rojo también suena muy la del botón rojo quién sabe fíjate no sé esa esa me suena tentadora esa estaría muy bien ahora y la última que nos llegó es la más importante nos llegó desde el más allá un tal señor Chávez Hugo que nos iba a enseñar el pajarito por su programa nos iba a enseñar el pajarito entonces yo dije pues a lo mejor se debe a mi estrella de por acá exacto pero si ves que pasa un pajarito así no fui yo no fue el señor no fue truco de la cámara esta rara no 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 nada 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 de esto oigan pues este programa se va a tratar de ustedes se trata de que nos pregunten lo que quieran preguntar nos da más eso es eso es eso es que nos pregunten que nos escriban sus preguntas y pues mira los lectores a veces son protagonistas yo conozco una novela de ítalo calvino si una noche de invierno un viajero te acuerdas ahí el lector es el protagonista claro y aquí pues los que nos siguen son lectores que sean ellos los protagonistas que nos pregunten y si no nos quedamos callados así como si nos hubiera entrado una congelación de estos medios virtuales pero mira ya empezaron a llegar las cosas Álvaro Vázquez desde Bolivia nos manda un abrazo desde allá y lo mismo Jaime Ruiz nos felicita por el programa 100 oye pero yo quiero preguntarte algo a mí la silla a mí la silla oye fíjate que estuve hoy estaba leyendo un las conferencias que Borges dio en los años 70 ahí en Estados Unidos en una gira super triunfal ajá y leer las conferencias pues eran como entrevistas y todo a mí me tenía me tenía francamente encantado y Borges tenía ahí hace un par de comentarios que eran buenísimos lo reciben en Harvard ya sabes salón lleno el ciego pues sí pues daba lo mismo si había gente o no había gente lo recibe el mero mero de la universidad y le dice el salón está lleno y espera conocer a Jorge Luis Borges y voltea Borges y sin verlo por supuesto le dice yo también quisiera conocerlo ese tipo ya me tiene a la madre no sé si te he contado hemos contado aquí esto me lo contó José Luis Cuevas a ver bien que una vez estaba con una escritora mexicana que era buenísima pues ay ¿cómo se llama? la del libro vacío Josefina Vicens Josefina Vicens estaba Josefina Vicens que ya ves que estaba ciega en Bellas Artes estaban ahí en la sala Manuel M. Ponce y entonces como no se escuchaba ruido Josefina le preguntó a Cuevas oye José Luis hay público sí hay mucho público y entonces ¿por qué no aplauden? esa lo juro que me la contó José Luis Cuevas yo te puedo contar una que me contó que es verdaderamente chistosa un día estábamos ahí en su casa y nos estaba enseñando que le habían regalado un dibujo de Julio Ruelas precioso lamentablemente lo estaba cuidando pero bueno son cosas que pasan en las visitas que uno no puede cargárselo de lo que vale la pena pero bueno y de pronto nos empezó a contar una de sus infinitas aventuras de alcoba conocido a fulana que fulana por supuesto quedó prendada de él en una cosa de dos milisegundos y por supuesto pues él como un catomacho termina diciendo Cuevas cumplió exacto dice y cumplió y te cierra la explicación de todo y dice y me la eché y estaba ahí el editor de uno de sus libros ajá y tenía alguna relación con la echada no 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 tenía ninguna relación con la echada y de pronto se le queda viendo el editor del libro y le dice ¿cómo? pues así dice pues si no ¿cómo? qué barbaridad no 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 era era no obstante persona fina era finísima persona mira terrible sí fíjate que hay una en uno de sus pleitos con con Berta bueno que no fueron pocos uno no me vais a preguntar cuál digamos el número 643 él vivía si mal no recuerdo en París es el tipo que está viviendo en París y Berta se regresa con las niñas aquí a la Ciudad de México allá a San Ángel y José Luis le manda a Berta una carta furibunda 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 una carta que después yo tuve que ver con la edición de la carta en cuestión y la carta se ha convertido en una guía de vida así como Bart Simpson escribió su guía para la vida y Marco Aurelio unas instrucciones para más o menos todos estos bueno Poscuevas también en esa carta por lo menos para mí ha sido mi carta de cómo se debe de vivir tu declaración de principio exacto una declaración de principio y le dice pues mira Berta he de confesarte que te odio ya el pleito y le dice pero te odio más por ti por tu familia tú esperas de mí cosas que jamás seré no te das cuenta que yo siempre seré joven guapo y seductor a ti te gustaría que fuera otro le dice te gustaría que los domingos fuéramos a casa de tu padre a ver el fútbol y a comer carnitas grasosas que nos bajaríamos con una cuba libre te gustaría que yo me levantara en las mañanas con los ojos abotagados me pusiera un traje de poliéster y una corbata del mismo material que me despidiera de ti dándote un beso en la frente y te dijera me voy a esforzar para que me den un aumento de sueldo quisiera así no 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 estaba 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 endiablado el juevas ya llegó el café gracias mi amor y entonces ya llegó ya llegó el café y entonces luego le dice y aparte de todo te gustaría que yo discutiera con el imbécil de tu padre los partidos de fútbol como si fueran física cuántica pero no fallotes y entonces ya después ya le eché una reta ahí la más y le dice posdata no se te olvide mandarme lo que publiquen de mí en los periódicos en México eso estaba buenísimo fíjate que SSR habla de una complicidad maravillosa que tenía con Berta era una relación yo creo que yo creo que fue la relación fundamental de su vida y a pesar de todos sus sus deslices que fueron múltiples tenían una relación mucho más allá de infinito sí me parece bueno te quedaste corto me quedé corto pero digamos un infinito grande sí pues es que yo me imagino que tenían una pues una relación abierta sin más tapujos y claro de acuerdo con la con con el qué dirán de aquellos tiempos pues tenían que hacer como esta especie de fingimiento pero algunas veces a lo mejor te sucedió a ti también yo lo solía frecuentar por las tardes había veces que me invitaba no a la comida el maldito me invitó pocas veces a comer pero siempre me invitaba a los postres ya ya para postres se alcanzaba a mí me tocaban galletas del globo inexorablemente bueno pues luego nos echamos unas largas platicadas en donde principalmente quien hablaba era él ah claro y ahí sí era cosa de ir a oírlo y nos daban ciertas horas altas de la noche digamos como las ocho o nueve y entonces se asomaba abierta por la escalera y le decía gatito ya vente a ver la telenovela aquí te estoy esperando entonces me decía Oscar ni modo ya ya me tengo que ir me tengo que ir voy a empezar entonces ya yo agarraba y me agarraba ya ni siquiera me despedía de nadie agarraba mi saco y yo ya me sabía la salida me sucedió varias veces fíjate y me pareció una relación verdaderamente maravillosa porque más allá de que la tarde nos la habíamos pasado platicando obviamente de mujeres e incluso en muchas ocasiones me leía su cuevario porque iba a entregarlo al día siguiente y me decía a ver cómo lo ves y no sé qué y nos botábamos de la risa y daba la impresión de que estaba instalado en el mundo de la seducción y la trascendencia y no sé qué tanto a la hora a la hora de la verdad se iba a ver la telenovela se iba agarrado de la mano con Berta a ver la tele en la noche muy tranquilo tenía esa parte de intimidad que supongo era pues era algo que yo con los años he venido a comprender que es una forma como de paraíso es el paraíso te lo dice te llevan a ver las reinas del shopping te llevan a ver las reinas del shopping si yo veo las reinas del shopping igual basta de 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 tonteras vamos a ver las reinas del shopping que eso vale la pena oye ya nos llegó la primera pregunta de Alejandro Vargas a ver qué dice Alejandro dice que qué opinas de la obra de Octavio Paz ah caramba pues es que ahí tengo un montón de cosas mira déjame darte una opinión sintética en general me parece una maravilla pues me parece una maravilla porque hay pocos escritores mexicanos o pocos escritores en general que tienen esa capacidad de lucidez de hacer de cada párrafo pues un objeto de deslumbramiento sí escribe como que iba a decir como rey pero de pronto se me vino el plural escribe como reyes escribía verdaderamente bien yo creo que tenía una capacidad analítica sobrenatural de verdad el arco y la lira a mí me pareció una poética pero preciosa pero preciosa de verdad y el más famoso de ellos de sus libros lamentablemente es uno que a mi gusto ya pasó de moda fue en su momento pues uno más de los muchos libros que se escribieron el perfil del hombre y la cultura de México de Samuel Ramos el ser del mexicano de Uranga otro más de la fenomenología del desmadre del relajo de Jorge Portilla hay un montón de libros de esa época o incluso anteriores que trabajaban una temática que era tratar de descifrar el ser del mexicano y yo creo que aunque está muy bonito y ahí se explica porque es que somos hijos de la chingada y no hijos de puta y se explica muy bien muy bien ese es un hecho y aunque a lo mejor todavía tenemos algo de las máscaras este fingimiento que era muy típico de aquel tiempo se me hace que ya nuestro representante así típico el pachuco ya las nuevas generaciones ya ni quien lo conozca no ya y e incluso las majaderías se han ido deslizando más bien hacia el órgano sexual masculino y así se expresa la gente y nuestra linda palabra chingar que hasta se mereció un diccionario el chingolés o varios diccionarios varios 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 yo creo que es un libro pasado de amor entonces pues como ensayista me parece genial como poeta no sé qué me pasa con él no no termina de atraparme nunca me me quedo medio frío ajá he leído un montón de veces su poema máximo ¿cómo se llama esta cosa? piedra de sol piedra de sol es más alguna vez me soplé una explicación que hizo Eduardo Casar espléndida con la explicación me logró tocar las fibras no 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 es un poeta que a mí en lo personal me 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 deslumbre quizá porque tengo una sensibilidad más rascuache híjole me gustan más los sabines los tomas los renatos ledux los los más carnales los más así y esta poesía en la que el objeto del poema en en muchas ocasiones se vuelve la propia palabra sí me y y se poetiza sobre la palabra y me parece una poesía voy a decir una cosa horrible como de una especie de autismo poético no está está tan encerrado en eso que en fin esa es mi opinión fíjate que me insulten y me ofenden no 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 fíjate que yo yo te compro la mitad de la opinión yo creo que el laberinto ya 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 el laberinto podríamos organizarle un bonito funeral y la obra de paz salía beneficiada lo digo absolutamente en serio incluso yo llevaría más lejos lo del paz ensayista yo creo que él tuvo dos virtudes fuera de serie si quitas tú el laberinto de la obra de paz se ve más bonita se ve tan bonita que es la primera vez que nos invitan a no mirarnos el ombligo es cierto sí 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 es un hombre que está abierto absolutamente al mundo no 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 desde muy joven pues o sea me da igual si es ir a España a echar tiros o organizar ahí festivales poéticos en medio de una balacera hasta sus últimos días él siempre estuvo abierto al mundo fue la no me acuerdo cómo se llama su ensayo a lo mejor tú te acuerdas un ensayo que escribe cuando pasa una temporada en un templo de monos en algún lugar de la india o algo así el monogramático el monogramático ese ese es un ese es un libro rarísimo precioso 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 bueno su libro sobresabe sí del erotismo la llama doble son son libros el que hace el que hace para explicar a la vistroso ándale el nuevo festín de sopo son libros que nos airaron nos llenaron de aire nos abrieron al mundo pero aún más cuando lo ves desde la perspectiva digamos ahora sí que de este lado de la raya más también se volvió una figura fundamental mira yo creo que él es el único que logró anticipar y desnudar con una sola con un solo concepto al Estado mexicano y a los poderosos mexicanos desde la época del PRI bueno no sé cómo amaneció y todo yo me quedé en Chicoche hoy pero no sé si pasó algo más después de Chicoche el ogro filantrópico es una buena radiografía del poder y aparte este ogro filantrópico que siempre necesita que haya jodidos porque no quién los va a redimir es el ogro filantrópico que está obligado al ninguneo es decir es poderosísimo y a mí fíjate que donde sino a mí de los poetas que siempre me desnumbran es Paz ese te gusta a ti a mí sí por ejemplo uno de los poemas más raros que tiene yo le he dedicado no sé cuántas horas y no me lo puedo aprender de memoria claro ese es el problema de este tipo de poetas que es el blanco a mí blanco me parece sensacional luego hizo unos con los tropopoemas esos que eran como caligramas muy muy complejones esos a mí me parecen hay uno que dice ni ego ni ego sí está chistoso lo que pasa es que fíjate que hay toda la poesía visual y ahorita me van a pedrear otra vez creo que se acabó con un caligrama de Apolliner a ver tú uno que dice mi corazón es una flama invertida y pinta un corazón cuando yo cuando yo vi una vez eso ya todo lo demás me pareció pura copia es como el urinario de Duchamp de Duchamp claro y ya todos los demás conceptuales me parecen unos copiones y ahí sí a ver pero perdón pero fíjate ahí Oscar se me hace que no puedes decir eso ¿por qué? porque ya se había muerto Apolliner y fue cuando tú y yo escribimos nuestros dos caligramas que nos publicaron en Artes ah no sí claro no por supuesto pero ahí se acaba ahí se acaba ahí se acaba ah bueno está bien está bien ahí también hay un momento importante cuando hicimos una era para unas ilustraciones de arte este no me acuerdo no sé si era huicholo era para unas ilustraciones muy bonitas muy bonitas sí unas fotos primorosas y nos invitó este Margarita nos invitó Margarita de Orellana o Alberto o Luis Sánchez no recuerdo o los dos juntos pues los dos nos invitaron yo por ahí tengo todavía un montón de tarjetitas de esas sí yo también las tengo y las regalo de vez en cuando cuando me acuerdo claro si para que vean el fin de los fíjate que a mí me parecía siempre con lo que dices del caligrama esta poesía como objeto sí por decirle de alguna manera a mí sabes donde ya a mí se me decía que se había acabado en la tirada de dados de plano ajá vamos yo la tengo como en tres o cuatro versiones la última que me agencié ya hace algunos años la armaron con la tipografía que quería malarme así a ese grado ya ya de chifladez llegan las cosas entonces bueno fue un 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 verdaderamente un gusto verla oye pero también nos preguntan otra cosa a ver esta sí está difícil es que qué opinamos del gran océano de rafael bernal a verdad yo me abstengo la verdad yo te voy a contar y te voy a gustar la historia a ver cuéntame fíjate que rafael bernal todo el mundo se acuerda de él por su novela policiaca por el complot mongol el complot mongol ese sí lo conozco pero esta otra el gran océano la verdad no tenía ni noticia ahí sí confieso mis lagunas o mis océanos pero resulta que este rafael bernal además de ser escritor policiaco y ser otras cosas era diplomático ajá era embajador y no me vais a preguntar dónde tú pero eran de estas embajadas que el señor presidente te regalaba como una suerte de beca turística en algún país padre sí eso era bonito eso era bonito no no estas costumbres se han perdido pues no se han perdido tanto pero en fin sí pero antes los mandaban con harta lana los mandaban como debe de ser ahora pues ya ni caso tiene ser embajador entonces pero pues llega ahí y decide consagrar toda su embajada a un proyecto mucho más importante para él que el complot mongol a él siempre le pareció que era una novela de cotorreo y era escribir la historia del océano pacífico ah caramba el gran océano perdón que lo diga pues si es el gran océano es un maresote 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 sí 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 y es un libro que curiosamente le trataba de responder o de continuar algo así a un libro anterior que es una de las cosas más hermosas que hay un libro de Germán Arciniegas a quien ya nadie lee me imagino que nadie lo lee bueno Germán Arciniegas publicó en el año seis conejo día cuatro pedernal una biografía del Caribe ajá no una historia una biografía como si fuera un personaje y entonces te cuenta por ejemplo cuando lo descubren a este personaje como todos quedan encantados con aquellas indígenas encueradas y guapetonas como el almirante Colón empieza a salpicar de nombres aquellos pero ninguno poca cosa Cabo Hermoso Isla de las Bellezas en fin y a partir de ahí va avanzando y te empieza a mostrar como el Caribe en realidad detrás de todo eso tiene mal carácter es veleidoso y entonces a partir de ahí empieza a contar una historia a mí los dos libros me gustaron mucho incluso yo los dos los usé para cosas infaustas la vez que me invitaron a escribir el libro sobre el Cuauhtémoc y una vez que escribí un libro sobre las islas de México el de las islas ese sí me gustó ese sí me gustó ese sí me pareció verdaderamente bien mira Jaime Ruiz dice la biografía del Caribe es bien bonita pues claro cierre chula de preciosa chula de preciosa oye yo nunca te he contado ahorita déjame acorde de una de paz cuando le quemaron los de esos a ver cuéntame supe que se quemó o se quemó su casa no no ah sí sí me contaste cómo no lo hemos platicado aquí ah ya lo platicamos de alguna reunión extraña a la que invitaron a Huberto Batis exacto y Batis pero pero cuenta nada más el puro cachito el puro cachito para quienes no nos hayan entonjado en una crema de langosta así en un como bolobán gigante y sírvete tú Octavio no ni no maestro sírvase usted con máscaras mexicanas no 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 tú Octavio no ya estaban hasta que Huberto dice bueno yo me sirvo agarra el cubierto con un cuchillote y riácatela le da una estocada al 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 bolobán al bolobán y aquella el mar el la lava de de langosta le cae bueno pues te voy a decir una cosa lo que pasa que con eso Huberto lo único que mostró fue también su 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 condición un poco rosa claro claro se supone que el bolobán hay algunos platillos que se sirven yo he visto por ejemplo y y justamente en una en una de las bodas o en la boda de una de las hijas más bien de José Luis Cuevas ajá que se casó con un chef sí esa vez dieron de cenar de comer una sopa de calabaza pero en un plato que era una calabaza ahuecada entonces está bonito sí ahí aprendí que a veces ciertas cosas pueden servir de recipiente para las sopas y me imagino que este bolillote al que le hicieron hoyo para que fuera como cazuela claro cuando lo vio de veras le faltaba roce social a tu amigo ah no 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 por favor está está fuera de duda tú no te sabes cómo fue que la hija convenció a José Luis de casarse con el chef ah esa sí no me la supe pues un día llega y le dice pues papá me voy a casar y dice bueno ¿con quién? con un pinche chef ya ves que cueva será no muy histriónico nada más lo necesario para va a ganar un Oscar en cualquier actuación y entonces le dice pero ¿cómo es posible? tú conociendo tanta gente de valía te vas a casar con un tipejo como ese y así siguió pues unos minutos hasta que la hija le dijo mira vamos a hacer una cosa tienes razón me voy a casar con alguien que sí valga la pena con un intelectual de castreo de clase de prosapia y que me ha echado los perros Cuevas se sienta y le dice dime quién me voy a casar con Toledo ándale se casó con el chef no obviamente fíjate que yo creo Cuevas esto lo leí antes de conocerlo un día se murió nada menos que Tamayo que había sido famosísimo en su momento y Cuevas sacó un artículo no lamentando la muerte del gran pintor mexicano sino diciendo que ahora sí ya era él el pintor más famoso entonces me imagino esto no lo sé de cierto pero lo supongo que Toledo le debe de haber pero harto porque indudablemente Toledo es un pintor de una talla excepcional yo creo que es uno de los mejores pintores mexicanos que ha habido ahora es que ahí yo creo a lo mejor estoy cayendo en sutilezas pero creo que valen la pena yo creo que Toledo sí es el gran pintor pero Cuevas nunca pintó no él era un dibujante eso sí y además sí él era el dibujante ¿sabes qué pasa? aquí habría que hablar un poco del dibujo es que el dibujo es la parte más sutil en que la línea puede transmitir sin demasiado recargo que es el recargo propio de la pintura todo y no se necesitan más que unas cuantas rayas y ahí sí Cuevas era un maestrazo del dibujo y en la gráfica era una riata una vez me tocó verlo yo ahí fui cuando yo dije este sí sabe yo cuando sea grande voy a ser como él bueno no más bien cuando sea chaparrito voy a ser como él que era chiquito sí sabes que a mí me obligó casi a hincarme la vez que Daisy Asher nos tomó una foto claro estábamos ahí llegó Daisy que era una fotógrafa muy importante y además fue como su fotobiógrafa de toda la vida ella me dijo mira mejor agáchate porque si no esta foto no va a aparecer nunca nunca tú sabes soy grandote pues si nos dicen Muti Jeff tú dirás si entonces pero fíjate y esa vez que lo vi le trajeron la lámina para grabar ajá pero una lámina sin problema yo creo que tendría unos dos metros de largo como por uno de ancho es un dibujote pues o sea un dibujo de dos metros cuadrados se dice rápido pero no 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 y que era linoleo o madera la lámina la lámina la lámina directo la lámina y agarra el buril el buril y le dice el que iba a imprimir el grabado le dice no quieres dibujar antes calcamos y ya nada más y le dice pues es que yo si sé y a Manuman en dos metros le quedó el pelo no pues es que mira tenía tenía una práctica pues toda la vida se había dedicado a eso él contaba y no sé si sea cierto que desde niño metía la mano detrás del sillón de su casa y rayoneaba detrás del sillón las paredes sí incluso se inventó un mito ahí no sé si te acuerdas del mito de cuando Diego conoció a Diego a ver recuérdame ese nombre lo sé bien ya ves que él vivía por el callejón del sapo donde estaban todas las pirujas ahí estaba la fábrica de papel creo que era de su papá o de su abuelo no lo recuerdo bien y entonces él por supuesto se asomaba a los tres años y se ligaba a todas las pirujas eso sí eso eso inevitable que sucedía inevitable y a todas se las echó y a todas las regenteaba en fin toda esta cosa y un día los trabajadores de la fábrica del abuelo se ponen en huelga y llega ni más ni menos que Diego a caudillar a los trabajadores y sale el niño José Luis Cuevas novelo que seguramente todavía pujaba y entonces le dice usted quién es yo soy Diego Rivera pues yo soy José Luis Cuevas y soy pintor y Diego se sacó un lápiz y le dijo tengo y ahí mismo Cuevas agarró su cuaderno y dijo mira güey y esa fue la primera vez que lo derrotó sí no lo dudo no lo dudo ese mismo lápiz le debe haber servido para escribir el manifiesto tras la cortina del nopal exacto ese con ese lo escribió y con ese se burló de ellos pero mira esa lucha fue David contra Goliat ¿quién era David y quién era Goliat porque los muralistas eran Goliat todavía estaban eran los sí no pues eran pues un mérito de Cuevas fue recuperar el valor de la pintura de caballete del formato pequeño claro y mira había ellos tenían se juntaban aquí viene viene una mentira se juntaban Rojo Cuevas Vlad y Serge y no me acuerdo quién es más Chiqueiro seguramente no 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 ah no es que claro sí 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 creo que Fernando García Ponce también andaba en esas no importa y se juntaban en una galería que tenían en la zona rosa la única que los mostraba claro yo me imagino que concierto pues así se llamaba la galería Prisi si mal no recuerdo bueno ese era el único espacio que tenía la pintura abstracta Felgueres también estaba ahí sí pues es que hubo un tiempo mira sabes que sería muy útil releer la las cartas a un joven pintor de Siqueiros ándale para que vieran lo que era la estética del realismo socialista a la mexicana y y sí yo me yo me imagino que eran pues unos tiranos unos dadores de la vida y y pues Cuevas hizo un buen servicio rompiendo uno de los muchos uno de los muchos candados que se le ponen a la creación sí cuando alguien dicta una estética estamos perdidos claro y mira ahí hay que reconocerlo de nueva cuenta ahí vuelve a jugar un papel determinante Octavio Paz sí Octavio y Juan García Ponce son los primeros y Margarita Nelkin que había Cuevas hace un chiste de Margarita que era una crítica de aquella época decía que era la mejor crítica literaria perdón de pintura que había que nadie había escrito sobre él como Margarita al principio etcétera pero que Margarita solo tenía un defecto como persona cuál era ciega pero de resto pero qué sensibilidad la suya para qué sensibilidad la suya era era terrible oye nos preguntan dos cosas más a ver nos preguntan que qué pensamos de Rulfo uy a ver empieza tú primero yo te voy a contar híjole Rulfo te cuento chismes rápido mira era mi vecino claro ahí en la bola él vivía en la calle de Felipe Villanueva número 92 no me acuerdo qué departamento pero yo vivía en el en el número 90 era el vecino de al lado es el vecino de al lado del edificio de junto y pues yo era un escuincle no tenía mucha claridad de nada hace un montón de años y lo veía pasar y yo entonces empecé a aficionarme por escribir en cafetines no creas que Gandhi fue mi primer café mi primer café el agora el agora el agora o el como se llamaba la que estaba allí en insurgentes y barranca del muerto no había otra el juglar no ibas al juglar iba al juglar pero eso fue después de que eso fue posteriormente digamos no al mero principio la única cafetería que había por ahí a donde también acudía Rulfo y ahí se se juntaba con un montón de gente por ejemplo muchas veces lo escuché platicar atrás de mí con Federico Campbell que era que era su cuate era muy cuate de Federico Campbell Federico en aquel entonces había sacado como novela pretexta exacto en Morquís en El Volador sí que y pues alcava sus artículos en el proceso y recuerdo una conversación interesantísima no Juan no te dejes te tienen que pagar las regalías carajo inventaba madres y yo así agachado en la mesa al lado procurando no ser visto porque sí me reconocía pues porque era amigo sobre todo de Juanelo del mayor de sus hijos todos se llaman Juanes ahí sí los tres son Juanes los tres hijos y pues lo lo veía qué más chismes bueno pues cuando yo regresé de Madrid muerto de hambre con una mano adelante y otra atrás lo fui a ver al al INI al Instituto Nacional Indigenista que quedaba en esa misma calle nada más que llegando hasta Revolución hasta Revolución sí él trabajaba ahí como subdirector de de publicaciones y yo fui pues a decirle oiga maestro este usted me conoce no me dirige que yo podría hacer algo bueno pues ahí a ver qué haces y finalmente me contrataron y me pusieron a hacer unos unos cómics que se tradujeron a todas las lenguas que por ahí debo de haberte regalado alguno alguna vez no no tienes esos no tú me debes dos regalos quiero así delante del público a ver me debe el cómic y la primera edición de las vocales nunca me la ha dado no tienes la primera edición de las vocales tengo todavía ejemplares te juro que te yo lo sé que siempre me has dicho que me vas a dar una y no me has dado nada bueno pues por un momento te como queja bueno pues escribí un montón de cosas muy bonitas eran tiempos en que la abeja africana iba a llegar a México y tenían que alertar a los a los a la gente a los apicultores sí y a toda la población porque malditas abejas y a mí me ha pasado un montón de estudios de las diferencias entre una abeja y la otra las africanas son más chiquitas y más oscuras eso es todo lo que puedes ver a simple vista o sea no necesitas sombraveras pero si las agitas a diferencia de las italianas que se tardan un par de horas en aplacar estas duran 48 horas frenéticas y como no tienen la mayor parte de las abejas italianas cuando ven en peligro el panal se llenan la panza y escapan como las africanas producen muy poca miel entonces ni a quien le importe el panal y se te van todas encima 10 piquetes son mortales había unas unas cosas muy peligrosas en ese tiempo y uno de los primeros cómics que hice no me acuerdo el nombre del dibujante él hacía los yo hacía los globitos y él en función de la historia que se iba narrando hacía los dibujos y fueron muchas muchas cosas entonces ahí los llevaba y trabajaba y yo gracias a él estuve trabajando un rato ahí bueno son puros chismes Juan Rulfo pues es yo creo que déjame decirlo de algún modo el novelista más moderno de México o el primero que dio el gran brinco el gran brinco en qué consiste el gran brinco en desgobernar la estructura narrativa cuya flecha de tiempo va de pasado a futuro y Juan Rulfo hizo un caos comienza con el final cuando están todos muertos y termina Pedro Páramo por supuesto está hablando de eso termina cuando Juan Preciado está en una cantina si mal no recuerdo y adentro hay un cisagueo de tiempo y era una apuesta muy arriesgada porque ahora estamos muy acostumbrados a lecturas inconexas a rupturas porque el cine ha hecho un buen trabajo educativo nos hemos acostumbrado a leer mucha sintaxis y se nos ha desarrollado más la capacidad de gestalt de esto de la teoría de la gestalt una capacidad gestáltica que tenemos para integrar fragmentos de una totalidad dispersa pues fue uno de los primeros o el primero pues que dio el gran gran paso y el otro fue pues nada menos que construir la piedra de validación del realismo mágico porque es el primero que tomó lo real como natural lo lo mágico como natural ajá no hay ninguna justificación de por qué los muertos hablan entre sí pero ahí están hablando y tú los ves y no dices están borrachos están soñando no 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 están los muertos en este universo los muertos hablan sí entonces crea el realismo mágico pues y y es una maravilla tiene una precisión en la escritura todo el llano en llamas son una serie de joyas una por una sí y esa parte la la historia toda todas sus novelas son la historia de la revolución oculta todos los cuentos de llano en llamas y el propio Pedro Páramo quizá en una parte y todo ocurre en la cristiada que es nuestra revolución olvidada sí cierto sí yo yo te cuento algo yo yo con yo con Rulfo tengo una relación es como un papá que de esos papás odiosos que siempre te pesan ajá y por fortuna ya le ya ya logramos divorciarnos los divorciamos hace dos años Rulfo y Chom no me digas te tenía así un apergollado me tenía apergollado el canijo entonces yo tenía que 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 aprender cómo se podía contar ajá desde esa perspectiva sombría absolutamente sombría y justo escribir unos cuentos que son absolutamente Rulfianos y eso me permitió el divorcio ya ya cuando uno lo logra verdad no sí dices ya claro no me quedaron como los de él pero eso no importa yo ya 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 cumplí el expediente oye nos preguntan sobre los pleitos de Vargas Llosa y García Márquez será del moquete o será de los otros el moquete sí existe hay una foto incluso que creo que tú has visto sí yo la he visto yo la he visto García Márquez se la regaló una amiga mía con una dedicatoria dice que consta el madrazo que me dieron sí sí no no y el ojo de boxeador de absolutamente morado pero hay otro pleito que al final creo que es más importante que este del moquetazo Vargas Llosa y García Márquez ya sonaban pues apenas estaban comenzando incluso se conocen gracias a unas charlas a una entrevista que le hace Vargas Llosa a García Márquez sí porque Vargas Llosa reseñaba libros en París exacto y se conocen y se presentan incluso se vuelven cuates de de veras planean sus novelas de dictadores en fin hacen una serie de cosas bien importantes pero lo que va a quebrarlos a ellos es Cuba sí es cierto es cierto como a muchos esta esta persecución a los intelectuales a ciertos intelectuales a los disidentes que había arrancado Fidel con una furia desmesurada terminó por quebrarlos a los dos García Márquez siempre tuvo una una gran debilidad por la gente poderosa siempre la tuvo e incluso hay que reconocerlo o sea la debilidad por la gente poderosa pues es normal digo eso no creo que sea muy muy excepcional pero incluso a mucha gente le sirvió porque García Márquez logró en más de una ocasión sacar del tanque a varios intelectuales allí en Cuba y lograr que Fidel les diera chance de que se fueran sin marielazos y sin y sin irse ahí en una llanta robada para llegar a Miami haciendo esnorkeleada no 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 es decir si hubo ahí una cosa pero ellos terminan quebrando la relación justo a partir de esta idea que creo que va a ser fundamental no solo para García Márquez y para Vargas Llosa sino para América Latina el momento en que se van a quebrar los liberales y los socialistas sí 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 mira incluso por ahí en el YouTube hay alguna plática de de Vargas Llosa en que cuenta que estaban los dos García Márquez y él muy contentos en Cuba trabajando para un editorial o algo así y se viene no me acuerdo si es el caso Padilla exacto si es el caso Padilla se viene esta esta represión y aunque en corto cuenta Vargas Llosa aunque en corto García Márquez estaba en contra nunca lo manifestó públicamente y en cambio Vargas Llosa abiertamente se opuso y fue un momento que si lo ves en la perspectiva histórica muy difícil para para Vargas Llosa porque era el tiempo en el que la simpatía por Fidel por parte de la intelectualidad mundial era absoluta claro no podían estar en contra suya las grandes potencias y quien tú quisieras pero todos los intelectuales por definición eran de izquierda por definición eran de izquierda no había no había alternativa y entonces Vargas Llosa cuenta con cierta amargura que el otro que era tan consciente como él nunca tuvo los pantalones de manifestarlo públicamente y gozó de la simpatía y la y la bonomía con que eran tratados por el resto de los intelectuales los que parecían estar alineados a la izquierda así acríticamente y en cambio Vargas Llosa se las vio negras durante un tiempo justamente por ser un defensor de un acto que parecía a todas luces una injusticia claro y es el momento en que también le va mala paz sí y por las mismas razones sí por las mismas exactamente por las por lo mismo lo 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 tiene tenían que romper y los que vamos es el cuando también se separa Guillermo Cabrera Infante es cuando José le llama Lima si mal no recuerdo la pasa también pésimo en Cuba Severo Sarduy se va de Cuba es decir es la gran ruptura de la de la inteligencia y curiosamente esta ruptura corre al parejo del surgimiento y la muerte de revistas todos estos del boom salvo paz porque él lo echaron fuera de esa revista trabajaban en libre esta revista que García Márquez y Vargas Llosa y Malnó y Fuentes habían conseguido lana de una noble europea no me vais a preguntar la varonesa Von Fusterburg acabo de inventar el nombre así debe de ser así debe de ser le sacan una lana y empiezan a ser libre con un consejo editorial de lujo era si mal no recuerdo estaba ahí Cortázar estaba Cabrera Infante estaba Fuentes estaba Vargas Llosa estaba García Márquez bueno etcétera y Paz quería estar en ese consejo y que el secretario de redacción fuera Tomás Segovia ajá por supuesto ni Paz ni Tomás Segovia si no 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 es que fíjate que si había un alineamiento muy extraño porque el mismo eh Julio Cortázar se mantuvo siempre en el lado de la izquierda de manera absoluta absoluta y aunque estaba muy distraído con el caso del tribunal Russell ajá a juzgar a Lyndon B. Johnson por crímenes de guerra en Vietnam y no sé dónde nunca se se opuso tan nunca se quitó de la izquierda pues no no nunca 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 y como eran todos amigos ahí sí conviene recordar que Vargas Llosa no perdona García Márquez pero sí indulta a a a Cortázar porque piensa que más allá de que esté como rival político es un hombre de una nobleza Cortázar y y de alguna forma como de una visión bastante inocente de la política dice dice Vargas Llosa sí entonces nunca le nunca le le restó ningún mérito no obstante que se quedó del lado de allá del contrario de Vargas Llosa pues claro fue tan tan al lado de acá que también ha hecho unas cosas monstruosas y fíjate hay un y ahorita no sé por qué ocurrió esto pero se rescataron dos libros fundamentales que creo que lo comentamos cuando salieron no lo recuerdo bien sí 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 la tesis de doctorado de Vargas Llosa que es sobre cien años de soledad y es un documento de primera de primera de primera vamos Vargas Llosa como ensayista sí le roncan pues la segunda es el único texto donde estuvieron juntos ajá con la edad de América o algo así se llama o sea que lo del chisme de la trompada ahí en el aeropuerto es chisme de prensa de periódico amarillista pero sí el fondo del conflicto era tenía más miga sí era 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 se estaba discutiendo algo mucho mucho más 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 importante más rudo más etcétera oye te mandan un recado que me dicen Lupita Rivera dice maestro Oscar me angustia un poquito Vera subió la empotrada en la pared no es una viola es un violín y dile que está empotrado no no está empotrado nada más está recargado está recargado está recargado y creo que no está afinado no parece japonés no es un violín es un violín es un violín mira lo que pasa es que este violín es lo tengo aquí primero porque me lo regaló Beatriz pero me lo regaló por lo primero es lo que siempre quise ser en mi vida yo quería tocar el violín desde niño cuando por fin me pude agenciar uno ya estaba muy grandote y como no podía tomar clases lo usaba para encontrarle los sonidos y alguna vez logré sacar el hombre que yo amé tarararararán tarararán y bueno actualmente lo tengo aquí para que no se me olvide que yo soy otra cosa mira tú esta no me la sabía si el violín te juro que me habría gustado de niño agarraba las pelotas de esponja y me las ponía entre los dedos a ver déjame me las ponía aquí y me hacía fuerza y logré una separación más o menos grande mira te muestro la mano del violín abre más ahí está haciendo un máximo esfuerzo con ambas porque había oído por ahí algún chisme de que había que tener más agilidad en la mano izquierda y no sé qué tanto pero nada que no se angustie pues ya con la angustia basta basta con una fíjate yo te voy a hacer una confesión musical yo nunca quise ser violinista adivina yo que quería ser ¿qué? cantante de rock ¿a poco? sí pero metalero así de esos que salían pintados y bueno en aquella época se usaba matar gatos decapitar perros y cosas espeluznantes que hoy ya no se puede comerte un murciélago por ejemplo a mitad del concierto esas cosas yo hubiera sido absolutamente feliz o sea yo hubiera sido Alice Cooper yo hubiera sido sin ningún problema Ozzy Osbourne alguna de estas cosas horribles claro por fortuna no lo fui porque en términos generales parece que las drogas sí son malas tú ves a son malas pero eso me hubiera me hubiera gustado de a de veras eso eso mucho yo hubiera sido un rockero feliz pero así de estos que sean grandes espectáculos eso me hubiera gustado no sé si lo hubiera logrado bien o no pero de que lo hubiera hecho hombre sin ningún problema no pues sí le das la faixa al Elton Jones nada más te ponemos una peluca rubia y mira y unos lentes ridículos y unos lentes grandotes y ya ya sí pero a mí sabes dónde me hubiera gustado ser Elton Jones solo en una cosa en una ópera rock que se llama Tommy donde él es el mago del pinball y trata de curar a Tommy que es sordo ciego y mudo con torturas lo cual pues es la mejor cosa que se puede hacer y si eso es verdaderamente una una oye y nos hacen otra pregunta por acá a ver que que cuántos años llevamos de entrañable amistad pues cuantos son como que serán como 30 40 como 30 y pico 30 y pico es un buen tiempo sí sí yo creo que sí 30 y feria o sea que la verdad no nos hemos echado 100 conversaciones no 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 en realidad yo creo que es el momento que habría que decir un poco la verdad esto que ustedes han visto es una conversación que empezó hace 30 y tantos años no me vayan a preguntar qué día no me acuerdo del día aunque podría encontrarlo tienes todavía tus agendas de citas de no tengo algo mejor les voy a contar la intimidador si ya fuera fuera careta si vamos a enseñar los calzones a ver ya les hemos contado que Oscar y yo no nos conocíamos y solo nos conocíamos en blanco y negro vamos nunca vimos para color Oscar publicaba libros y yo reseñaba sus libros jamás nos vimos yo 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 trabajaba en el periódico Oscar estaba en el Excelsior y en la UNAM o en la YAC perdón en la FES en la FES todavía era no era en EPE entonces él andaba por todos lados y yo andaba por otros lados y resulta que un día cuando se publica si mal no recuerdo y ese es el año preciso si tú te acuerdas del año ya despejamos ¿cuál de estos libros fue La filosofía para inconformes La filosofía para inconformes la edición de Nueva Imagen la de Nueva Imagen ha de haber sido 95 ya me acordé es que te contacté porque me hicieron un un cuadernito exacto y yo necesitaba que me autorizaras la republicación de un pasaje de alguna de las reseñas de una reseña maravillosa que me hiciste sobre ese libro si es posible que haya sido el año 91 fue 91 entonces bueno pues fue 91 entonces el 91 fue que nos conocimos y entonces nos conocimos en el café al que hemos seguido yendo de 91 para acá no me acuerdo si se llamaba igual o ya le cambiaron el nombre si sigue siendo el Moeli el Moeli ahí en Francisco Sosa a media cuadra del centro de Coyacán bueno ni media cuadra seis pinches pasos y ahí nos conocimos y yo llegué a ver a Oscar con una pila como así así y me los firmó he de confesarles que yo pensé que me había cotorreado con la firma ustedes cuando les firmo un libro a Oscar no se los está cotorreando es en serio la firma es una suerte de electrocardiogramas que se hacen más o menos así y son exactamente un número infinito pero fíjate que a los a los actuales ya no les pongo eso porque esa es mi firma oficial entonces nada más pongo un Oscar y a veces pongo una especie como de O con una corbata adentro entonces el mío tiene la firma esa la voy a escanear ahorita ya la de adeverísimas sí la de adeverísimas y entonces me acuerdo que Oscar me preguntó una cosa muy curiosa se sorprendió más bien de una cosa curiosa de los libros de Oscar de la Borbolla que todos estaban encuadernados todos 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 en en cueros de 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 algún animal no recuerdo como supongo que hacer una vaca una cosa por el estilo y de ahí siguen encuadernados y siguen con el garabatote y le puso la fecha entonces la fecha está ahí ah pues vas a ver como si es 91 porque fue el año en que creo que salió la primera edición de de la Sofía Parenconformes entonces ahí fue ahí fue cuando 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 nos conocimos nos conocimos en el Moeli y el Moeli era muy bonito porque dejaban fumar adentro y no se caían los pedigüeños los por dios luego ya nos sacaron y ahí se podía fumar pero ya después ya no ya tampoco en la calle primero nos mandaron a fumar al Tapanco no sé si te acuerdas es cierto estábamos en el Tapanco lugar horrendo luego a la calle y luego ahora actualmente te mandan a la banqueta pero a la banqueta de enfrente porque ya tienes invadida la banqueta sí entonces ya ya fumamos a media calle y toreamos carros pero desde hace 30 y feria de años estamos ahí en el en el Moeli con cierta regularidad y Oscar siempre pide desayunar lo mismo de confesar pide chilaquiles sí chilaquiles verdes chilaquiles verdes y y yo le he ido bajando porque si no esto esto va maestros aquí viene una pregunta íntima esta está buena a ver oigan y sus esposas son escritoras sí la mía sí sí la mía no 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 la pati no escribe pero la pati hacer algo más importante que escribir perdón que lo diga mantiene la sensatez en esta casa si alguien ya con eso no crean que lo digo por mí lo digo por mí lo digo por mi hijo de no haber sido por ella quien se y hubiéramos hecho un cumbaya con fuego en la sala o alguna estupidez de estas y estaríamos todos muertos es decir pati es 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 absolutamente la 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 sensatez la cordura la cordura en el mundo otra pregunta de álvaro vázquez bueno también mi esposa es Beatriz escalante y esa es novelista y es gramática y coopera a la locura familiar en mi casa nadie saca los opilotes pues no 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 aquí si se meten y los corren ahí se quedan no aquí si los corren rapidito entonces eso permite que el mundo funcione oye nos preguntan otra alguna vez han editado libros ajenos o escrito libros ajenos libros ajenos escrito escrito de negro si escrito de negro yo también los dos hemos miren yo creo que haya absolutamente no creo que haya ningún escritor que no haya pasado hambre mire yo les voy a contar de un negro a quien yo admiro muchísimo y seguramente Oscar también el Tigre Elizalde si como no bueno el Tigre Elizalde en momentos de crisis escribió no me vayan a preguntar cuantos volúmenes de una colección que se llamaba la colección duda semanal no me vayan escribió si el día escribió el diario de una recamarera francesa o algunas cosas así por el estilo pero todo el mundo que haya estado en estos menesteres siempre se ha se ha negreado oye y hay otra que si alguna vez hemos escrito algo juntos pues estábamos con una correspondencia hace un montón de años y nos íbamos teníamos la intención pues de de hacer una especie como de diálogo yo le escribía un un correo y él me contestaba y así y así y así y llegamos a meternos en tales callejones verdaderamente morrocotudos que ya no sé si fue el esfuerzo que producía ir subiendo la dificultad de la conversación el que nos hizo abandonar ese proyecto si no porque estábamos metidos en las cosas más tenebrosas del ser y la metafísica era ya una cosa que era yo había pensado que deberíamos de ser algo pero pero algo absolutamente delirante por ejemplo llenar en una copa meter diez preguntas ajá el chiste es que ninguna pregunta sea sensata ninguna porque si alguna es sensata pues va a perder todo el interés en cosa de cinco minutos por ejemplo sacas y sacas el papelito y entonces dice te enamorarías de una fea me gusta eso fíjate y entonces a partir de esa pregunta empezar a construir un diálogo o da igual alguna pregunta que sea igual de desfachatada y el chiste no sería no sería entrarle a la a la a la pregunta en sí sino que fuera como un pretexto mira nos acaba de llegar una de altos vuelos esta sí está más más chicho a ver oye esta idea de la pecera me gusta no tenemos que hacerlas es más sabes que me voy a conseguir una pecera voy a pensar diez preguntas absolutamente extrañas y una de estas la hacemos aquí en el programa la meneamos y las voy sacando órale 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 ya 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 estuvo ahora ahí viene una de altos vuelos que como vemos al criticón de Gracián por supuesto el arte de la prudencia el criticón pues el héroe y el discreto son otros dos sí pues mira hay unos pasajes verdaderamente como para cincelar en piedrama un bronce eran eran unas reflexiones pues muy del corte de las que me gustan tanto de las de Montaigne eran eran reflexiones maravillosas un poco invitando a la prudencia sí al buen sentido a mí me me hace muchísimo tiempo que leí eso yo fíjate perdón perdón no fíjate que yo con con Gracián tengo es otra relación extraña que tengo te voy a contar cómo lo conocí bueno no lo traté pues así no no como lo el primero primera cosa que me sorprendió de Gracián es quién fue su traductor al alemán a caramba Schopenhauer sí Schopenhauer era un buen lector de Gracián claro era un gran lector de Gracián estaba encantado con él bueno eso me llamó la atención la segunda quién era el padrino de duelos de Quevedo no me digas que Gracián Gracián y bueno y Quevedo yo bueno esto es un asunto que algún esgrimista nos podrá explicar porque ya ves que Quevedo era era así que como la canción del campo de refugiados entonces hoy cojo de un pie sí bueno Quevedo estaba cojo y entonces no le permitían para la arremetida no era era implacable en los duelos nunca perdió uno con Florete dicen que tenía un tiro así implacable imparable era 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 un esgrimista fue de serie bueno y Gracián andaba con él por supuesto entre los dos lamentaban la madre a Lope como todos sabemos le decían cagatentas y todo por el estilo bueno y de pilón un día descubro que uno de sus libros la primera edición no la firmó él sino su hermano Lorenzo si tú ves la primera edición que se hizo del oráculo manual al yarte de la prudencia el autor no es Baltasar Gracián sino Lorenzo Gracián el hermano entonces yo dije ¿por qué el hermano? ajá todavía no he leído el libro conste todos son los preparativos para el desembarco yo sé que parece Normandía pero no importa entonces me entero que la familia de Gracián pues habían estado en la grilla desde los tiempos de los reyes católicos aquí no me acuerdo bien pero creo que el bisabuelo de Gracián era guardasellos de Fernando de Aragón es decir era el que le ponía yo el rey a los documentos lo cual parece poca cosa pero es un poder pues puedes meter cualquier cosa o tienes más que derecho de picaporte hombre y luego otro de de los parientes de Gracián no recuerdo si es el papá era aposentador real es decir era encargado de todas las nalgas de la corona no en serio era el que distribuía los asientos el que el que acomodaba la hora de la hora la hora de la hora tú te sientes aquí tú allá y ustedes dirán bueno y eso que no es un poder brutal porque si te sientan en gallola ya te jodiste compadre sí bueno y el hermano era si mal no recuerdo secretario particular de Felipe II no más pues de veras que si estaban bien acomodados bien acomodados y eran grillos de toda la vida y el hermano Baltazar le deja el libro al hermano para que se luzca en la corte ah por ese motivo claro es que fíjate que si cualquiera que firme esas reflexiones pues queda extraordinariamente bien parado como claro un sujeto que de veras le ha dado tres vueltas al asunto ándale y de pilón si tú volteas a ver la obra de Gracián todavía sigo en los preparativos del desembarco me di cuenta que está discutiendo con dos autores italianos cruciales a ver con Machiavelo y con Baltazar de Castiglione las las reflexiones de Gracián son idénticas al príncipe y son idénticas al caballero de Castiglione es decir el problema es para tú mantenerte en el poder y no equivocarte jamás que debes de hacer sí 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 y justo por eso cuando te metes en Gracián te das cuenta que los consejos que da son imbatibles o sea es más un si tú usas el oráculo hasta el nombre es bonito se llama oráculo manual y arte de la prudencia es un oráculo porque te dice tu futuro es manual porque te entraba en la bolsa del saco claro en aquella época los sacos tenían bolsas un poco más grandes no no eran no eran no eran no eran ajustados pues no 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 son como de tubo que yo no me pongo porque parezco trompo de apisaco que eres flaco no hay problema pero yo parezco trompo de apisaco entonces este oráculo tú lo traías en la bolsa y tiene si mal no recuerdo son 300 aforismos 100 dedicados al padre 100 dedicados al hijo y 100 al espíritu santo y entonces yo voy a ver por ejemplo al rector de la UNAM o al presidente de la república o a mi suegra o no sé si me explico alguien con quien puede haber un conflicto y entonces tú llegabas sacabas el oráculo y lo abrías al azar y lo primero que leías era lo que tenías que hacer y si hacías eso te iba bien y siempre y no falla por ejemplo hay uno que me acuerdo mucho que dice no seas colombino alguien dirá y eso que chingados es traducido al español no te portes como si fueras una paloma de paloma en italiano casi entonces y luego te explicaba por qué no debías de portarte como una paloma pero también te señalaba ahí la prudencia como no debías de pasarte de rosca no si son son recomendaciones maravillosas imagínate te haría pensar no caminar nerviosamente no estar a punto de escapar sino pues portarte pausadamente bien aplomado sí para que mostrara seguridad ándale y que no te agarrara un águila es muy bonito ahora y tiene aparte consejos muy útiles por ejemplo nunca digas la verdad a menos que te convenga sí es un gran consejo ahora eso no quiere decir que mientas pero más bien es no decir todo hay que que reservarte una parte siga Plutarco que lo hemos platicado muchísimo eso de no tengas amigos los enemigos son mejores sí hay uno que es muy famoso que es lo bueno y breve dos veces bueno eso es crucial lo bueno y breve dos veces bueno ese es gracioso a mí me 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 chiflaba me chiflaba incluso yo yo tuve la fortuna de editarlo de volverlo a editar anotado no me digas con razón le sabes tantas cosas que barbaridad no pues me tiene hecho un idiota el graciano o sea yo andaba allí echándole el oráculo a cualquiera que me presentara algún problema se hacen oráculos a domicilio lo que sea yo yo con tal de eso me tocó publicar en un volumen creo que era el oráculo el héroe el discreto y me falta uno el crítico no lo no lo no lo no ese sí no lo publiqué en esa vez pero fue fue un trabajo verdaderamente divertido 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 nos pregunta Edna de Melgar que si estamos escribiendo algo pues sí claro que estamos escribiendo algo pues a ver tú 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 la otra vez que te llamé sí y que no estabas sí te habías ido según me enteré por chismes que no chismes sino información precisa sí no 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 y si fue de que te habías ido a imprimir tu novela para ya meterle corrección final sí ya lo cual es muy buena muy buena idea porque en lugar de que corrijas en la pantalla corriges en el papel sí la última y eso te protege los ojos y te permite tener una idea mucho más manual de la escritura sí o sea esa nueva novela yo no sabía que ya estaba terminada bueno bueno ya la terminaste porque la fuiste a imprimir mira yo creo que se va con el editor si todo sale bien el domingo o el lunes le voy a hacer así al al enter del del envío y ahora sí quedó gorda y de qué es a ver cuenta te voy a contar te voy a contar la novela y te voy a contar el problema y cómo lo resolví a ver la novela trata de Juárez yo quería escribir algo de Juárez Juárez sale en muchas de mis novelas anteriores pero sale como personaje secundario entonces la mega verdad es que yo decía no pues pues don Beno pues tiene que ser protagónico pues como siempre ahí a la sombra de los otros personajes pero el único problema de don Beno es que el buen mendigo vivió demasiado vivió en una época muy turbulenta y fue protagonista de toda la época turbulenta bueno casi toda de niño no pero ya ya de de la bregoncina en adelante y fue protagonista de todo entonces el problema es era cómo diablos le hago para contar y su personaje gigantesco pues sí el malvado de un soplido me echaba a perder la novela o sea no 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 había más remedio entonces yo decía cómo 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 y de veras ya llevaba mucho tiempo estudiándolo sí en la parte del estudio ya estaba terminada más o menos ahí íbamos y de pronto que se me ocurre gracias a a una lectura de una novela se me ocurre algo rarísimo que la podía yo contar con muchas voces una novela coral tú dirás oye pero eso de la novela coral pues era la solución obvia no el problema es que no se me había ocurrido no que solución obvia ninguna solución ninguna solución todas son obvias cuando ya se tienen claro pero fíjate lo que es más extraño esta solución a la novela de Juárez me metió en una serie de de reflexiones que no tienen que ver con la novela sino tienen que ver con el olvido mira a ver a ver va una pregunta sí ruda a mí se me olvida todo lo que escribo y si no se me olvida hago todo lo posible porque se me olvide porque pues ya lo que escribí y ya se publicó pues es irremediable imagínate que sigo pensando y me doy cuenta que metí la página en la perdón metí la página en la página en la página metiste la página en la pata en la página en la página en la página y la dejé con la pata entonces imagínate que llego allá a Gandhi por ejemplo y abro todas mis novelas y les corrijo a mano en la página en la página es muy probable que que la gente de vigilancia pues no tome bien esto sí porque la obra es tuya pero no es ejemplar pero no es ejemplar en específico y por más que yo les dijera que estoy haciendo un bien público quitando una metida de pata pues no iban a entender ya ves que la fuerza pública no entiende razones de ese tipo entonces para no batallar con las metidas de pata trato de olvidarlas y yo ya había usado varias veces esa técnica para contar la historia de un elefante para contar la historia de Felipe Ángeles vamos ya lo había hecho muchas veces pero se me había olvidado que se podía así es que es que entre los olvidos pues también está el olvido de una solución que podría haberte ahorrado un montón de de angustias claro a ti no te pasa igual que se te olvida ni te le quedas viendo a lo que algún día se convertirá en algo y dices en la torre y esto como se resuelve no si me ha pasado muchísimas veces mira hay unos juegos de autorreferencia que que manejo mucho en casi todos los textos largos que hago que son unas volteadas sobre el mismo texto y unas salidas para verlo desde otro ángulo como por ejemplo un un instante en todo está permitido en que llevo adelante todo un capítulo no me parece que es el desenlace correcto ese curso y entonces comienzo un capítulo nuevo diciendo el capítulo anterior es falso claro y entonces refuto literariamente porque no puede ser como 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 dije que había sido y es eso que era un recurso muy extraño que es un recurso muy extraño me salvó porque la inercia de la vida de la personaje que estoy ahí manejando parecía que iba a ir al naufragio si seguía por esa tendencia claro pero entonces cuando ahí mismo como una especie de mago muestro que no era así sino de otra manera puedo darme el gusto de reorientarla hacia donde yo la quería llevar ajá bueno ese tipo de de juegos los hago mucho y y los tengo que estar este limando y limando y limando para que no se noten mira por decirte uno de lo que estoy escribiendo bueno estoy escribiendo es un gerundio tan amplio tan amplio que abarca un periodo de varios años y sigue sin avanzar gran cosa pero estoy escribiendo una novela de un amnésico del que te he platicado ya hasta el cansancio te debo de tener aburrido con eso no 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 pues el tipo estuvo detenido entrando y bajando y saliendo y entrando y bajando y saliendo de un túnel que está en la gran vía esquina con recoletos ahí en el mero centro de París de Madrid de Madrid y se queda viendo todos los días a un personaje que toca música con una hoja de castaño agarra la hoja y la hace vibrar y toca blues toca jazz se queda un rato y le da una propina esa escena que se me ha vuelto una especie de obsesión estuvo detenida durante posiblemente dos años sin saber por qué el maldito personaje había hecho eso hasta que encontré por qué lo hacía entonces avancé un tramo veloz sin dificultad el personaje actualmente en la página 173 de mi manuscrito está instalado en el hotel presidente ahí en Polanco en frente del auditorio en frente del auditorio pagando un dinero porque ocupó la suite presidencial y en uno de sus ires y venires se encuentra con alguien que lo confunde con su hermano por el enorme parecido que tiene con el hermano y este se deja llevar y la esposa y la madre y todos lo acogen y le empiezan a pedir dinero y el que tiene mucho dinero les da y hay un momento en la novela en el que estoy en que cuando él vuelve a esa casa sigue teniendo su guarida en el hotel presidente porque ahí es donde deja el dinero y demás se finge que si es el esposo y el hermano y el hijo de esta familia que lo habían dado por perdido hace unas semanas es cuando ve y cuando regresa le reprochan un montón de cosas bueno la novela está detenida en el instante en el que él llega y mira entrar al verdadero hijo padre hijo esposo y hermano y no sé qué hacer no sé qué hacer no porque perdón ahí si está mira como como un méxico ya había tenido la oportunidad de poder inventarse una vida o acomodarse en una vida ajena pero ahora que llegue el auténtico qué va a hacer porque todas las dudas de si todos estaban en complicidad porque además llega en un momento que no es el esperado todos en esa familia suponen que él va a regresar más tarde entonces puede ser que sea un complot para estarlo explotando gracias al parecido que tiene con con el verdadero o puede ser que efectivamente si regresa porque estaba perdido y efectivamente si lo confundieron y lo tomaron de buena fe no sé para dónde va a ir la novela ahí está detenida y le pienso a ratos y no la encuentro hará cosa de como año y medio José Luis ajá y no avanza ni una línea ni una línea y en cambio pues todos los días escribo algún artículo para sin embargo y ya prenderé un libro totote que también ya lleven a imprimir igual que tú para corregirlo eso está bien muy bien muy bien entonces ya va tenemos próximos tenemos próximos libros sí a mí sabes quién me daba envidia con eso Borges Borges se imaginaba su técnica para escribir estaba mejor que la nuestra digo mejor que la mía encima no 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 porque tú canijo sacas libros pero no creas lo que pasa es que se van acumulando y de pronto salen pero Borges decía que sus cuentos es lo único que conocía era el principio y el fin ajá entonces que era re fácil porque nada más era ir de aquí para acá sí claro pero pero vamos o sea el principio es estábamos yo y yo en la biblioteca y comparamos nuestras enciclopedias británicas uy qué maravilla le salió ahí en eso claro nunca he sabido cómo se llama porque es un book un book a ver tú dilo bien eso eso y se le ocurría el final decía pues ya de aquí para acá pues está re fácil llegar a mí me dan las dos y yo no llego a ningún lado y conste que tú si trabajas con una cierta con un cierto horizonte claro yo por tu culpa porque una vez me hiciste ver que mis escritos crecen como si fuera una cosa deductiva como si fuera un geómetra exacto bueno pues por culpa de eso por tu culpa estoy encerrado en esta especie de escritura geométrica deduciendo de la premisa inicial todos los siguientes enunciados pero eso eso es cierto yo juro que eso pasaba es más se puede ver pues mira yo voy a ciegas nada más viendo lo que llevo para agarrar un poquito de inercia al renglón inmediato porque estoy completamente ciego respecto al final no se ve en qué va a parar y siempre me ha sucedido así a mí fíjate que sabes yo creo que porque no me sucede a mí eso te voy a contar esa es la intimidad real porque si me sucedía eso me mentaban la madre y me regañaban y no me pagaban o sea es decir yo aprendí que las cosas tienen que tener final y tienen un tiempo y todo esto en el periódico a mí sí se me quedó la maña no yo la tengo para para el periódico yo creo que de los siete años que llevo en sin embargo creo que he fallado unas tres o cuatro veces por motivos sobre todo de de viajes o de enfermedades o de cosas así pero ahí sí cumplo fatalmente no el cierre de edición para mí es obligatorio el tiempo también que estuviste el cierre también te fue me eché ahí años y nunca fallé pero en esto que es algo que nadie me está demandando en donde me puedo regodear investigar explorar aventurarme perderme hacer una especie de de giro de trompo y luego regresar al mismo sitio romper 40 páginas y volver de nuevo a reescribirlas este juego este juego como de laberinto que para mí a veces resulta tan fascinante tan entretenido tan gozoso y normalmente tan tan angustioso tan triste tan seco tan infértil me gusta pero fíjate que ahí tienes la la mera razón el el acto de escribir es crear un universo y si hay algo que es el universo es eso si es un laberinto el universo por más que me digan que está clarito yo lo encuentro absolutamente laberíntico y entonces cuando se construye un universo se construye al mismo tiempo un laberinto y al mismo tiempo esa es la parte que está más gacha uno está dentro del trincha del laberinto y no sabes para dónde no sabes para dónde pero lo vas construyendo al mismo tiempo que vas creando ese universo y no sabes para dónde vas lo cual es absolutamente postmoderno pero no importa o sea está del rábano es esa mira cuando cuando yo leo por ejemplo declaraciones de Vargas Llosa que también tiene problemas así a veces sobre todo con la estructura que tiene ya todo el material pensado toda la historia contada pero no sabe cómo escribirla hasta que descubre la cuestión estructural cuando leo eso me digo híjole que envidia estos si saben qué hacer yo te juro que soy completamente míope y no vislumbro el renglón que viene una palabra que se me asome por la mano puede desviarme del rumbo de la historia y sugerirme otras otras anécdotas que incluir claro algún truco estilístico me me lleva por otra parte y eso es lo que me gusta porque si me siento que voy encontrando cosas que a mí al menos me gustan pero fíjate que eso está lindo porque te da chance de que la novela o lo que se escriba sea más divertido hacerlo que incluso leerlo o sea es clavarse ahí a ver aquí dice algo espérame nos acaba de llegar algo de Irma Arce Fuentes a ver que nos quieren ah Irma que nos dan las gracias y sobre todo nos dan gracias por la pandemia porque les ayudamos a sobrellevar este horror de la pandemia esas gracias serían como como lo de Borges que te contaba al principio Borges en todas esas conversaciones en Estados Unidos bueno en las que voy llevo apenas tres les dice todo el tiempo que les sabe que la gente que está delante de él está equivocada porque lo toman en serio pero pero lo más importante para él es que les les da las gracias les da las gracias por tomárselo en serio porque eso le da sentido a lo que hace y mira pues suscríbalo también yo le doy gracias a Irma y a todos los que nos han seguido fíjate que esto que hacemos y que de alguna forma puede distraer orientar hacer pasar un rato a los que están del otro lado hemos de confesar que también a nosotros nos ha permitido distraernos pasarnos un buen rato y estar de este lado y de este lado en el que cada quien está es un lado muy muy inhóspito justamente por la pandemia y qué bueno que se te ocurrió José Luis porque la idea fue tuya que nos juntáramos a platicar claro contémonos y hagámoslo en público hagámoslo ahora yo te confieso que yo siempre tuve ganas de que hiciéramos las pláticas en público pues sí pero ya ves que nacieron nacieron condenadas al ostracismo por culpa de la de la pandemia que también las permitió pero nos lo permitió si se quita la pandemia que las filmen y las proyecten y nos juntamos ándale y hacemos algo divertidísimo sí yo yo voto por eso oye aquí hay un agradecimiento que solo viene para mí a ver pero te lo tengo que leer porque te va a encantar yo no veo las preguntas ah te va a encantar me dice Edna de Melgar hoy mi hija abrió varios libros como yo enseñé y esconde el plástico detrás tú no te sabes esa pero te la voy a contar cuando hago la cosa de las recomendaciones agarro los libros y lo abro delante les quito el retractilado y agarro el disti como nunca sé qué hacer me lo meto en la cola aquí atrás en el bolsillo de la chata no lo dejo en la silla entonces ahí lo voy dejando y al final pues cuando ya termine el programa pues aquí atrás hay una bola de plásticos que no me he atrevido a oler por supuesto y todos húmedos asquerosos es una cosa verdadera siniestra pero la niña ya aprendió la mala maña de que hay que esconder el plástico aquí atrás eso perdón que lo diga es lo más importante que podemos tener en el en el en el en lo que hemos hecho sí es bonito un abrazo para esta niña ándale te leo las felicitaciones nada más pa' que te eches un trompo Beatriz Escalante esa está buena Álvaro Esporra Vendida Esporra pero esas son buenas porque trae matraca Álvaro Vázquez Jaime Ruiz Alma Grande Correa nos manda miles de abrazos y nos dice que nos sigue desde la primera conversación Alejandra Vargas nos dice que es un gran proyecto Leticia Alcántara Luna nos presenta pues no nos íbamos a ver en la librería pues sí pues sí pero no hubo modo pero no hubo modo yo le tengo miedo al bicho todos le tenemos miedo al bicho eh Paulina dice que le le encanta escucharnos ella sí tiene buen gusto Limbeo dice buenas tardes disfrutando su charla luna mágica gracias por cien episodios de orgasmos intelectuales órale qué bueno eso está mejor Mabel Herrera felicidades maestros eh la 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 estoy brincando eh aquí está eh la Laura María Cobo nos también Lupita Rivera Erwin así se llama Paulina Rivera Lupita Rivera en fin son chorros de gente a la que de verdad nos estamos agradecidos hasta la locura si estamos agradecidos pero mira no vamos a hacer la demagogia de decir que gracias a ellos sostenemos estas conversaciones porque mentiríamos la verdad es que estas conversaciones las sostenemos porque somos cuates exacto y gracias a ellos las podemos hacer en público eso sí sin duda pero si no las tendríamos en privado exacto no hay ninguna diferencia a medias no demagógicamente gracias porque pues nos 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 escuchan y siempre es bonito pensar que que no nomás nos entretenemos tú y yo sino que podemos también entretener a los demás eso me gusta me gusta me gusta entretenerlos a los demás mientras nos entretenemos eso es en realidad ese sería el chiste no solo de la plática sino de muchas cosas entretenerlos sí sí lo demás es lo de menos y nos mandan salud de Brasil y ya sabes de España la persona que nos escribe de España perdón hay alguien que generosamente nos oye de España a esta hora Oscar y yo nos hemos preguntado algo hay siete horas de diferencias y ahorita aquí son las nueve de la noche son las tres de la mañana para esta persona que hace a las tres de la mañana despierto esa es una duda porque los lunes perdón los jueves se levanta a las tres de la mañana me parece rarísimo yo sí quiero saber y por favor si es posible cuéntenos por qué se levanta a las tres de la mañana a ver pues queridísimo creo que nos pasamos por un poquito nada más por un poquito creo que sí porque nos iban a mochar a las ocho no nos pudieron mochar no hay manera de que nos contengan en una regla no 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 hay manera y de nueva cuenta nos brincamos oye un aviso la próxima semana regresamos a nuestro horario de las ocho de la noche sí a las ocho de la noche por Zoom como siempre y ya ya vamos a estar padrísimas y mira nos dijeron caballeros queridos ya estamos ya con eso eso de ser caballero nunca me había tocado normalmente digamos la baja estofa que me viene de herencia de Batis comentada me impedía figurar en sociedad pero gracias a Irma ya voy a figurar en sociedad un abrazo para Irma que es una bailarina maravillosa y tiene un compañero guitarrista que la acompaña que es también maravilloso yo los conozco en persona tengo ese gusto y pues les mando un abrazo desde acá perfectísimo a Palomino también muy bien pues queridísimo un abrazo y como dicen por ahí lo logramos lo logramos y estuvo fácil cien veces como no nos hemos echado una hora sino más hicimos por lo menos más de cien horas y las vamos a seguir esto que andamos ojo de buen con 150 horas 150 horas son un montón fíjate que podríamos enviciar a la gente si se la echan completa en youtube claro se pueden echar no sé cuántos días oye te acabo de mandar contestar tu abrazo Felipe Paloma Felipe un abrazo también para ti pues señor ahora si ya yo creo que hay que irnos si hay que irnos nos van a bajar el switch si bueno gracias a Gandhi por la plataforma gracias como siempre a todos a todos los que nos han permitido estar con ustedes gracias a los que están gracias a Oscar sobre todo gracias a Oscar por una plática incesante durante 30 y no sé cuántos años gracias a ti también José Luis un abrazo pues de hermano iguana beso